Las urgencias del Hospital Universitario de Canarias en Tenerife, el del Complejo Universitario Isular de Gran Canaria, entre los servicios con más denuncias ante el defensor del paciente, según la memoria anual de esta asociación hecha pública este lunes. Las urgencias son una de las áreas que más denuncias acumulan en todas las comunidades autónomas y según el informe, la razón está en una gestión deficiente en la que las plantillas de sus profesionales se encuentran en una situación de continuo malestar, estrés y agotamiento. Se trata de servicios con deficiencias similares, pacientes hacinados, insuficientes números de camas y horas de espera hasta recibir asistencia o colapso. Además, la asociación denuncia que el recuento de las listas de espera es totalmente irreal, ya que para su correcta interpretación debería ser la suma del tiempo desde que el afectado va a primera consulta y le operan y en el caso concreto de Canarias califica de un rotundo fracaso que los pacientes canarios esperen 153 días de media para una intervención quirúrgica.